Música Hola gente, soy Jota Carrera, estamos en el Fregón de Carnaval, y esta nota empieza así. Música No se podía empezar un Fregón de Carnaval sin la presencia de la hermosísima Rina de Santo Domingo. ¿Jugamos con agua luego del Fregón o sin agua? Puede ser. Con agua, esta es la gente del padronato. ¡Elegantes ellos! Música 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 La seguridad para el Fregón de Carnaval, ¿qué pasa si le echan un zorro de agua ahí al Carnaval? No, no está permitido. Más o menos, sí. Pero si es guapa la muchaca, ¿la lleva presa o no la lleva presa? Todo, todo. Tiene que respetar, tiene que ser bien temida. No creo que la lleve presa, pero estamos listos ya con la seguridad. Estamos listos, el dispositivo ya se lo inició a más o menos una hora y media. Música 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 La gente del padronato no quiere bailar. Así se empieza, porque no quieren bailar. Música 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 Le falta, está vacía, pero bueno. ¿Le hizo el otro? ¿Ah? ¿Tiene para rellenar? No, le falta. A ver. Música Música Si tiene, si tiene, si tiene. Música 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 ¿Será que si le echamos el fumo de carnaval, si uno de los chacos nos remeden? Si le puede hacer el fumo, nos va a rellenar con los chacos. Se puede, se puede. Música 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 Solo porque es carnaval no me pego. Música 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 Música